qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo sobre testeando decks y en esta ocasión tengo el deck de delina delina es una comandante interesante para decks mono rojos de hecho ha sido un comandante que me divirtió mucho lo jugué bastante en las últimas semanas y me llama mucho la atención el potencial ya que ofrece algo que el mono red usualmente no tiene y es poner tokens pegando y atacando técnicamente si hay efecto así pero de que los estén multiplicando constantemente y tenga algo de azar está interesante así que dije vamos a hacer el vídeo sobre esta comandante delina y aquí estamos en moxfield en la plataforma de testeo por excelencia y pues ok no hay ninguno que me ha de atención ahí está este de 346 vistas 4 comentarios 2 likes está mejor que los demás vamos a checar que tiene a ver si está bien hecho este deck voy a dejar el enlace del deck bien hecho en los comentarios ya está aquí en mi perfil como yo lo hice y funcionó entonces aquí tenemos ok no se ve tan mal por lo que veo ok 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 si está interesante vamos a testearlo vamos a testearlo es un deck que pues tiene billete 735 dólares pero lo puedes encontrar muy barato se puede hacer una versión body que yo siento que es la mejor versión entonces solamente es demasiado esto no sé cuántas las tienen noche que el dato pero ok pues esto es muy liga en instantáneo me la puedo jugar qué dices tú la testeamos así vamos a testearla pues bajamos montaña jalamos una ok archa el que hace aquí ok jugamos montaña impact remorse ya vamos a hacer daño cada vez que una criatura llegue al campo montaña lo bajo lo que es bar child cuando hace daño de combate jugador pones x tokens los sobrevivientes no te pueden atacar que son los tokens que pones y cuando deja el campo ganas el control de todos los survivors pues como que nomás hice un daño a cada oponente siguiente turno terror de picks bueno si el oponente no tiene nada que usualmente no pasa así yo bajo a delina y entonces puedo lanzar un dado de 20 con ella para poner una copia de bar child el problema es que delina no tiene haste entonces tengo que aguantarme todavía más entonces puedo atacar con bar child pero pues realmente pues no hizo mucho bajo montaña terror de picks entonces pues lo que va a estar haciendo el terror de picks además de hacer un daño por el impact remorse es cuando ataque con delina pues seleccionó el terror de picks voy a poner otro token y vamos a hacer cinco daños más uno a cada oponente cinco a cualquier objetivo y el token lo vamos a poner ahí entonces aventamos un dado de 20 salió un 1 menuda suerte ok pongo el token de del terror de picks pero pues como que se siente algo lento estamos en cuarto turno como que no a ver mulligan ok estronic resonator me parece una carta inútil aquí los entiendo por qué está pero pero como que deja mucho que decir podemos observar que tiene las botas para velocidad y está bien la protección pero comandar plate aquí siento que es innecesaria si protege a la comandante pero no entonces empezamos bajando mi vida al landscape aquí tenemos un problema y es que entra tapeada y no me da rojo entonces no puedo castear al grenso me la puedo jugar bajando la montaña y esperando jalar una montaña por eso yo ya no recomiendo jugar el miria landscape sobre todo en dex monocolor pues como que no lo vamos a jugar jalamos una jalamos el solemn aquí estamos atascados puedo bajar estas dos lo que viene siendo las botas y después el commander's plate a ver no estoy atascado atascado totalmente y sigo sin tener doble rojo eh a ver de nuevo no 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 yo creo que te das cuenta que el deck pide mucho monorred o sea aunque tengas artefactos no vale la pena que tenga tanto de esto vamos a checar otro deck primero que nada el listado vamos a checar el listado eh por ejemplo no agarrar el de the assault aquí no es un win more no ahí ahí tienes un un hueco en este deck tienes ese hueco que hace un dark dueler aquí o sea sacrificas el token pero no ah fury pues técnicamente lo puedes clonar con la delina pero hay mejores cosas el flaynton kabu hace lo mismo por menos mana y si obviamente es distinto harmonic prodigy somos tribal shaman o que para tener esto humano mago la delina es elfa shaman se activaría dos veces ok el mine cloud shaman el mine cloud shaman muy bueno eh muy bueno me gusta la inclusión de de este viajino está muy interesante y tiene mucho potencial te deja jugar cosas de la mano del oponente instantáneos o sorceries por razer ok bueno el deck tiene 32 lands hemos dicho múltiples veces aquí que son muy pocas 32 tienen que ser 36 y luego vemos 20 montañas y vemos muchas lands no básicas nictos nictos para que o sea no vas a meter nictos por la devoción porque eso es un win more no 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 balacu tiene un deck con 20 montañas y sin buscador de lands que insigne no le falla mucho le falla mucho entonces ok segundo testeo del deck vamos a buscar abusing atv ok interesante pero quiero ver si sale uno que diga competitivo para enojarme ya saben como ah todas las cartas de un dólar esta es una versión budget a ver una versión budget ok de 27 dólares ok 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 me gusta la idea me gusta la idea muy económico a ver 35 lands ok me suena que esta bien construido y luego tiene aqui el considerando 130 ok ok no esta mal eh play test ok no esta mal eh no esta mal a ver comenzamos bajando montaña jalamos una montaña tenemos ebony fly para que nos de maná y lanza dados ok me gusta este deck sobre todo porque es budget y ya nos estamos rampeando ok bajo la montaña tengo lo que viene siendo el treasure tabern scoundrel lo puedo jugar para despuesito pero yo creo que el sky scanner es lo mejor para jalar una entonces ya jalamos nuestra carta jalamos una osea si estamos haciendo cosas eh ok podemos hmm para este turno que es el bueno no es el segundo turno porque ya hemos jalado los suficientes pero en este turno podemos jugar el tabern scoundrel y el siguiente el clon shell hmm buena jugada pero este turno puedo hacer lo que es el mimic bat y el tabern scoundrel no he jugado el comandante todavía porque me gustaría pegar con haste y mínimo así voy desarrollando el campo si pegan yo bloqueo y hago imprint sobre el mimic bat al al sky scanner la idea es ya estar poniendo tokens con esto y el tabern scoundrel con uno y sacrificando un permanente que no sea el lanza una moneda y si gano el lanzamiento pongo dos tesoros ok entonces tomo turno sigue el wreckage pago uno pongo un chalice por uno y luego uno dos tres cuatro cinco clon shell hace imprint uno dos tres cuatro ok aquí con que me quedo cuando es puesto en el cementerio ok lo pongo en el campo está muy interesante muy interesante dragon mage puedo bajarlo así en imprint con él o el ogre battle driver vamos a poner porque nos estamos quedando sin mano nos estamos quedando sin mano ponemos el clon shell y entonces nos falta un maná nos falta un maná para hacer nuestra jugada de sacrificarlo al clon shell pero pues de todos modos alguien va a limpiar la mesa si no lo exilian es un problema pero aún así podemos sacarle provecho entonces pasamos turno bajamos eso y entonces ponemos aquí ebony fly dos cuatro cinco seis siete jugamos al meteor golem destruimos un permanente que no sea land estamos afectando la mesa el mimic bat está activo y luego puedo pagar uno sacrifico al clon shell lo puedo poner imprint con el mimic bat y ya tengo el dragon mage y lanzo la moneda entonces lanzo la moneda pues no la tiene no la tiene bueno no 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 avisé entonces digo este sello sello nunca falla a ver player flip a coin tails ok pongo los tesoros me gusta este deck me gusta esta versión budget muy económica y activa a ver de nuevo reinicio no está mal tienes este goblin ok 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 bajo el goblin ay el goblin dije siguiente turno montaña y luego puedo bajar ya al brisendorf ok ataco a la una y aquí tengo la opción de lanzar el plundering barbarian para destruir un solo ring del oponente el barbarian class como puedes observar es un deck económico le faltan cartas con punch obviamente pero para ser un deck económico va muy fluido eh va muy fluido si me gusta me gusta me gusta entonces este deck no pensé que iba a hablar bien de un deck aquí maniac from nowhere muy buen deck hiciste muy bueno muy bueno entonces le voy a poner bookmark lo voy a guardar bueno después lo guardo pero si muy buen deck tiene bastantes cosas si si estoy bastante contento con este deck de delina hecho ok mmm a ver no hay uno que diga competitivo para enojarme quiero enojarme el día de hoy vengo negativo agrofichas este es de un ah de lanfal ok no no pienso verlo mmm roly 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 ok quien haya atendido esa referencia ya de estar bien viejo limbiscuit a ver de lina wild mage no veo ninguno que se atreva a decir competitivo mmm bueno bueno value town a ver este esta interesante increíble que nadie haya tenido los cojones para decir competitivo entonces ok porque un glacial chas porque porque mas es esto porque cabernos souls para que decir shaman porque sari el sari el es mala ok quiere enojarme no porque tanta basura que le pusiste este deck esta mano esta horrible esta mano esta espantosa si me la quedo bajo la tapeada turno ok ok y ya no hice nada siguiente turno ok en este paso en este turno pues lo ideal bajar a de lina para que al siguiente purforos no me gusta la idea puedo bajar el terror de pick y hacer muchos daño puedo ser el sick gang commander y poner un montón de tokens no esta mal no esta mal eh no esta mal pero si entro muy lento si no hubiéramos jalado la montaña cuidado a ver reinicio creenco porque estas aqui esta persona yo creo que hizo un deck de creenco mal hecho y luego le puso a a de lina de comandante no se que hace este esta leyenda aqui ok montaña manifold key turno inventors fair ok pasamos turno ok hmm no esta mal en este caso lanzamos el yes cast will seleccionamos al oponente que tenga mas cartas en la mano y pues nos va a generar mana la idea aqui la idea aqui es que castemos el yes cast will y bajemos el comandante si tiene 4 en la mano yo creo que el panjarnomicon esta de mas aqui esta de mas entonces siguiente turno mmm es que no se porque esa necedad de querer atacar tanto en este deck ok entonces lo que podemos hacer es esto pero nos falta mana nos falta mana para bajar el ignus y generar mucho mana porque podemos hacerlo pero realmente como que es una es un combo mal hecho osea para el siguiente turno nos va a dar mana si pero yo quiero aprovechar la habilidad de lina entonces vamos a ver que es lo que viene despues reiterate aqui ya estoy atascado totalmente y si me pongo a defender nada mas a depender del comandante me lo van a estar aniquilando no suena tan bien no suena tan bien ultimo reintento de este pues un monton de mana mira el landscape de nuevo yo creo que te has dado cuenta de la ineficacia de esta land pero pues bueno bajo blotstein mire crack voy por una montaña mountain realmente no es necesario que pongas fetchlands aquí en este deck ahí shuflamos luego jalamos una doxide ok el doxide lo puedo entender con delina no esta mal pero ok en el en un lugar super competitivo si va a poner tokens si pero en un lugar casual tienen que tener mucha suerte los oponentes y que hayan jugado algo asumamos que hay no se dos artefactos porque es el segundo turno entonces voy a poner dos tesoros mmm como que no es tan digamos tan llamativo pero bueno al menos nos rampio siguiente turno aquí tenemos la opción de castear el sitting zone para que nos de 5 juego grid lotus juego virgi y pues ahí se quedó lo puedo jugar del otro lado aprovechando los tesoros porque la clave aquí es que cuando baja la delina pues multiplico el doxide y esto el haranfell el siguiente turno me ayuda y tiene dos amenazas eliminan el doxide o el haranfell yo creo que obviamente eliminan el doxide siguiente turno tenemos nuestra montaña descarto el mirad landscape que no me necesita descargamos dos que las podemos jugar se exilian bueno equivocación mía porque lo que puedo lo que puedo hacer es para jugar la el scavenger grounds obviamente una disculpa y puedo jugar el port racer lo cual 1 2 3 4 5 ahí está siguiente turno tengo el ignus descarto mi montaña exilio 2 goblin maitron para que además del que otro goblin tienes pues puedes buscar el doxide ha bueno juego la montaña pago 3 goblin maitron vamos a ver que goblin tiene este goblin bombarme no no el warboss que hace aquí el warboss no va aquí el warboss no va aquí mug war marshal por qué es muy débil etali lo puede entender pero no el deck tiene una buena idea pero abusa demasiado de efectos de fases de historia de combate y poner goblins y de tsugu para que quiere decir de tsugu aquí ok bueno estoy decepcionado no estoy enojado estoy decepcionado porque delina es tan sencilla y esto de ponerle value town no entonces ok mi versión de delina delina spin aquí está puedes observar que tiene delina tiene caminantes a cod del martillo que no hemos visto en ningún deck lo tenemos aquí para que nos acelere podemos poner el sarcan de dragon speaker es un caminante que con delina lo puedes copiar eh para que sea un dragón indestructible el enger no lo vi y aquí sí o sea fíjate nada más tenemos bombas obviamente el costo del deck aumentó mucho la versión budget me gustó mucho la que vimos previamente pero esta versión o sea tiene algo es como un mono red control ember swallower aquí funciona interesante porque castiga con puño de justicia con la monstruosidad flayton kabu que no lo vimos en muchos lados helca y corser se lleva de maravilla lo juegas te traes a la comandante y luego atacas con la comandante de hecho artefactos tenemos las botas de velocidad una común muy infravalorada eh tenemos los diamantes para que nos dé mana rojo el martillo de purfos que no lo vi en ningún deck lightning grips swiftfoot boots y las cosas normales incluso me me animé a poner rowdy crew eh porque tenemos como que control el cementerio porque este deck tiene a feldon lo pusimos rowdy crew jalas 3 descarta 2 al azar entonces vamos a testearlo vamos a hacer un testing con el pésima mano obviamente vamos a hacer mulligan es algo normal entonces restart restart aquí está nos fue mal con la mano también en este mulligan nos vamos a jugar así ok siguiente turno no pues si jalamos pues ok sería así siguiente turno nada si nos fue muy mal en esta mano testemos otro juego ok si está maldita con una montaña se aliviana mucho el juego vamos a verlo siguiente turno no 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 está fallando el deck aquí vamos a testearlo ok aquí ya el deck ya está funcionando ok una montaña bajo montaña un calis y aquí es algo que no vi en los decks es removal y tenemos el cuchillazo 4 manadas podemos hacer sitting zone para castear el titán un titán infernal en tercer turno wow eh sobre todo porque después en quinto turno ya estás atacando con delina poniendo el titán lo que podemos hacer aquí es que bajamos a la delina como es un deck que la gente infravalora mucho pues ok la gente no le presta atención jalamos pues no salió land ok pero tenemos esto sitting zone 5 manadas inferno titan y ya hicimos 3 daños delina ataca pon una copia del titán infernal y es que delina no necesita que la característica que tu control esté atacando entonces ya está pegando muy fuerte el titán eh si obviamente no activa su habilidad cuando ataca pero cuando llega al campo si entonces siguiente turno esta es la clave del deck blood moon porque te digo es un deck de control bajas esto ya se detuvo mucho tienes flame slash atacas otro titan estás controlando la mesa estás controlando la mesa vamos a hacer otro testeo ok de hecho la única no básica que tiene que tiene el deck es el castle embered porque necesitamos mucho manada rojo aquí no tenemos rampeo lo cual es algo lamentable entonces lo bajamos jalamos ok montaña jalamos ok ya tenemos nuestro rampeo llegó tarde pero llegó entonces pagamos dos lo bajamos cuarto turno ok la mesa se alocó puedo limpiar la mesa hay una amenaza puedo eliminarla con sarcan puedo ponerme lindo con kikiiki también o si ya la mesa está muy loca disrup de corrum para que todos estén peleando entonces imaginemos que limpiamos la mesa ok y aquí empieza el value del deck con la mesa calmada yo puedo bajar un flame shadow conjuring y al siguiente turno puedo poner amenazas incluso puedo bajar el mirror match pero depende de que tanto si no si la mesa está llena de cosas puedo estarlas eliminando con sarcan te digo o igual me puedo defender con el disrup de corrum entonces jalamos ok ya jalamos mas mana pero bueno último testeo del deck vamos a checar ok aquí está boots of speed entonces bajo una montaña bajo las botas siguiente turno jalo sol ring si no jalo sol ring de mágico de primer turno como todos verdad bajo esto sol ring siguiente prismatic lens la clave de este deck es que también usan muchos artefactos de dos manas que tienen un maná eh es clave entonces aquí tenemos dos manas ya no podemos castear nada pero la montaña aquí la tenemos entonces tenemos seis manas que hacemos con seis manas delina bajamos a la delina equipamos las botas le damos haste ataco lanzo un dado a ella la puedo tarjetear a ella misma no se va a fallecer no va a fallecer porque el token que pone no es leyenda entonces lanzo lo que viene siendo el dado de 20 y vamos a ver que sale un 5 pongo uno nada más ok siguiente turno aquí fíjate cuarto turno y ya puedo meter un mega susto con el primordial el molten que es muy buena carta pago siete manas bajo el molten y me llevo una captura de cada oponente se enderezan y ganan haste y luego cuando ataco con delina pongo una copia del primordial que también tiene haste pongo una copia de él me quito otros bloques de la mesa y pego con las demás es un buen golpe y esto puede aniquilar a alguien de la mesa me gusta el deck de delina es un deck económico que realmente lo que busca es estar atacando y generando copias es un mono red control no está mal y es divertido desafortunadamente no pude mostrarte el poder de una carta que bueno cosas interesantes invader parasite interesantísimo para estar eliminando lands del oponente exilias una land cuando llega al campo y cuando llega una land con ese nombre a cualquier campo al hacer dos daños al controlador así que está muy interesante una que quise ver pero nunca salió el malignus su fuerza y su defensa es igual a la mitad del total de vidas y con delina pones token del malignus los dos pegan la mitad de las vidas aniquilas al jugador que le pegues con los dos malignus lo aniquilas aunque tenga vidas infinitas lo aniquilas lo que viene siendo mmm el roadie crew quería jugarlo pero no salió mirror match esta es la carta bonita que quise poner este este no es un deck competitivo pero es un deck divertido y que me gustaría que testes que lo intentes porque tiene combos infinitos con kikiyiki pero va generando valor y puede bloquear gente le juegas esto una blood moon a un deck pentacolor ya no hizo nada absolutamente nada y puedes poner un mago de la luna también no salió el ember swallower pero aquí por ejemplo si lo juego y lo clono con la delina puedo estar activando la monstruosidad del token que va a desaparecer y entonces guau 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 ahí ya va cambiando martillo de purforos para que ganen dual caster mage tiene combo con este lo que viene siendo el twin flame y vas poniendo tokens infinitos de el dual caster mage lo que viene siendo mission mortals no salió pero osea si hay muchos limpiamesas hasta blood zone está aquí para eliminar lands molestas la que yo quería mostrarte es esta tips auction es un hechizo magnífico para hacer caos siete manas juntas todos los permanentes de la mesa tú eliges uno y lo pones tapeado bajo tu control luego el oponente elige uno y se lo queda bajo su control lo pone tapeado y eso con cada permanente tú empiezas afectas como no tienes idea al que vaya ganando porque le quitas todo lo designas al final para que él vaya al último a elegir y se va a quedar sin nada y luego aplica también para lanz y todo es un hechizo muy caótico muy divertido y que muchas veces este deck quiere ser turbo tips auction llegas siete manas lo lanzas te quedas con lo mejor de la mesa y créeme que te vas a ganar enemigos battle fire dragon con delina imagínate limpiando la mesa todos los turnos excelente el deck está muy bonito muy interesante te recomiendo que lo testes vale la pena vale la pena y es una leyenda que vale dos dólares si no me equivoco no vale mucho no vale mucho y tú viste como un deck budget estaba siendo muy jugable la gente no le ha puesto tanto al ojo este deck y te puedes dar cuenta por la cantidad de decks que hay y porque ninguno dice que es competitivo y porque realmente pocos de esos decks pues como que fallan como que si hubo mucha flexibilidad así que te quieres divertir con un deck económico quieres empezar a jugar commander este deck es para ti en fin hasta aquí le dejamos nos vemos en el siguiente video chao